hola a todos mis compañeros docentes estaré en el evento tricot en la sesión del shot de bienestar y tu rueda de la vida como gira esta es una herramienta visual que nos puede ayudar a identificar el grado de satisfacción y equilibrio de varios aspectos importantes de la vida como por ejemplo las amistades la salud dinero el amor la familia nuestro desarrollo profesional los ratos de ocio y nuestro desarrollo personal los espero